... Un honor estar en esta invitación recibida por la familia del Dr. Pizzi, a quien lo conozco hace un tiempo y bueno, sin lugar a duda en la destacada trayectoria y por haber recibido este título de honor de esta también prestigiosa universidad de Corrientes. Bueno, para mí un honor estar acá presente, acompañando a la familia. Por el otro lado también festejando 70 años de tamaña facultad. Sin lugar a duda, muy importante acto. Yo también soy egresado de esta facultad de la UNE, o sea, pertenezco al rectorado de esta universidad y bueno, acá acompañando, como te dije, esta conmemoración al de honoris causas del Dr. Hugo Luis Pizzi, a quien lo conozco, sé la capacidad, la trayectoria y sin lugar a dudas los pergaminos que tiene ganado para recibir este título de honor por parte del rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Realmente se conjugan muchos momentos, la historia, el presente y el futuro. Ver todas las personas que han transitado y que han contribuido a la formación de los profesionales de la salud y muchos amigos y uno en particular, el profesor Pizzi, que bueno, como dije hoy, cuando todos no sabíamos o teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a pasar en el mundo, la certeza de sus palabras nos daban la esperanza. Entonces, esa es la contribución que hace en el reconocimiento al Dr. Pizzi de muchos profesionales que con valentía y coraje estuvieron al frente de esto. Y hoy, celebrando los 70 años, también transitando esta aula desde estudiantes y hoy me toca conducir la universidad. Entonces, doblemente emocionado porque bueno, vengo a festejar en nuestra casa, como digo. Así que, muy contento y agradecerles a todo la presencia y fundamentalmente, bueno, celebrar y que podamos celebrar muchos más. Orgulloso también de ser parte de esto y que podamos contribuir también, no solamente en las capacidades de los saberes y el conocimiento, sino que también en la construcción de una ciudadanía muy más igual. Sí, hoy un festejo especial. También tuvimos, aparte de los 70 años, la entrega de un título honoris causa al Dr. Pizzi de la Universidad de Córdoba. Así que es un gran honor y bueno, estamos muy contentos por haber recibido y entregado esto. Y bueno, festejando los 70 años de nuestra facultad, que ha formado profesionales para la región, para el país y para el mundo y lo sigue haciendo, lo continúa haciendo. Fue al principio de esta facultad como una escuela de medicina en el año 53 y después, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, acá había una sola facultad. Entonces la gente o los estudiantes que querían hacer medicina o estudiar medicina tenían que trasladarse a muchos lugares lejanos quizá de su hogar, con lo que implicaba económicamente también eso para las familias. Así que un grupo de mucha gente, de muchos profesionales de la región, sobre todo de la provincia de Corrientes, se juntó y decidió dar impulso a la facultad y bueno, con toda la historia que tenemos hasta ahora. Bregamos y seguimos bregando por una universidad pública, laica, gratuita, que permita a cualquier ciudadano de nuestro país poder acceder a una educación universitaria de excelencia como pretendemos y creemos que es la nuestra.